Tres pilotos del Club Cacique BMX de Barranca Bermeja, Gabriela Campo, Laura Jaimes, Nicolás Becerra, son la cuota de nuestro distrito en el Festival de Festivales Baby Cross Pony Malta y el que se rellevó a cabo en la ciudad de Medellín. Estuvieron en competencia los días 16 y 17 de enero, dos días de carrera acumulables para la premiación. El Club Cacique es este fin de semana, los días domingo y hoy lunes, estuve participando en el Festival de Festivales de Pony Malta, un gran evento con el que se inicia el calendario de 2022, en el cual chicos que lograron participar en los nacionales del año anterior, lograron clasificar y de esta manera mantuvieron un buen rendimiento y ocuparon los primeros puestos. El 16 de enero, en la primera presentación, se lograron grandes resultados por parte de los jugadores. Gabriela Campo, categoría Dama 7-8, ganó el primer puesto. Laura Jaimes, categoría Dama 9-10, tercer puesto. Nicolás Becerra, experto 10 de 10, quinto puesto. Entre ellos, Gabriela Campo, ocupando el primer puesto en Dama 7-8, Laura Jaimes, ocupando el tercer puesto en Dama 9-10, y Nicolás Becerra, ocupando el cuarto puesto en experto 10 años. Gracias a la organización, se llevó a cabo un gran evento y pues representando tanto a Barranca como a Santander, logramos dejar en alto el nombre de nuestra región. Se espera que estos jugadores sigan dejando a la ciudad de Barranco Bermeja en alto.